¡Hola, chicos! ¡Es hora de bañarse! Hora de bañar Pero me mojaré Y limpio quedarás Pero ayer ya me bañé muy bien ¡Qué bien! Pero diario lo tienes que hacer Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón a tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Tu brazo a lavar Es mucho jabón Tranquilo hay que estar El agua alcanzará también Con poca limpio quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón a tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Ahora la cabeza Y pronto secará Sí, y así lo haremos Una toalla limpia ayudará Frotando seco quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón y a tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón ¿No fue divertido? Ahora ya te puedes ir a la escuela ¡Adiós! Vamos a conocer a esos monos tan divertidos Con Bob el tren Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Un monito saltando en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Esos monos a la cama ya ¿Verdad que ha sido divertido? Nos vemos pronto Hola chicos ¿Conocéis a la familia de Bob el Tren? Este es el primer dedo Es Papá Tren Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el último dedo es el bebé Tren Bebé dedo, bebé dedo Bebé dedo, bebé dedo ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿No ha sido divertido? Vamos a contar los dedos una vez más Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el segundo dedo es mamá Tren Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El tercer dedo es hermano Tren Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? El cuarto dedo es hermana Tren Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Y el último dedo es bebé Tren Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? ¿No ha sido divertido? Nos vemos el próximo día Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Pobre Humpty Dumpty Espero que se ponga bueno pronto Había diez en una cama y el más pequeño exclamó No quepo 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 no en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Seis, seis Había seis en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cinco, cinco Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Cuatro, cuatro Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron y uno se cayó Tres, tres Había tres en una cama y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron Y uno se cayó Dos, dos Había dos en una cama Y el más pequeño exclamó No quepó, no quepó Así que todos se movieron Y uno se cayó Uno, uno Había uno en la cama Y el más pequeño exclamó Buenas noches Hola chicos ¿Queréis conocer a Miss Polly Y a su muñequita con Bob el tren? La muñeca de Miss Polly Estaba mala malita Y llamó al doctor A su casa casita Llegó el doctor muy serio Y con su maletita Y tocó toc 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 En la puerta puertita Miró muy preocupado A la pobre muñequita Y dijo a Miss Polly A la cama camita Le recetó un jarabe Y una pil Pilorita Vendré muy tempranito Mañana mañanita Miss Polly Miss Polly dio cariño A su muñequita Apagó la luz Y le cubrió Con una mantita El doctor llegó temprano Y le dijo así Tu muñeca está muy bien Y será muy feliz Tu muñeca está muy bien Y será muy feliz Hay que ver Cómo quiere Miss Polly A su muñequita Hola chicos Esta es la canción Que canto Cuando salgo de viaje Y tengo un poco de miedo Voy a la montaña Y también voy al mar Cruzo un desierto Donde iré a parar Yo sigo viajando No me detendré Más lento Más rápido Ya llegaré Viajar 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 Como el tren Muy lejos Viajar Y con lluvia Viento Nieve Viajar 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 Si te sientes mal Recuerda que Hoy es un buen día Para empezar Mañana amanecerá Y un nuevo día Brillará Ahora está oscuro Pero pronto verás Que todo a tu lado Que todo a tu lado Se iluminará Yo sigo viajando No me detendré Más lento Más rápido Ya llegaré Viajar 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 Pero recuerda Lo que no conocemos hoy Mañana nos será familiar Paisajes que ver Siento el viento soplar Allí donde voy Cosas que disfrutar Por un sitio nuevo No me asustaré Con una sonrisa Los conoceré Viajar 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 Como el tren Muy lejos Viajar Y con lluvia Viento Nieve Viajar 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 Nunca dejes Que el miedo Te frene Recuerda lo que has aprendido Con Bob el tren Bien